El mundo del espectáculo despide a este gran cantante. El mundo de la farándula se encuentra pasando por momentos complicados, ya que esta vez se dio a conocer la ausencia del famoso cantante José Ángel Medina, vocalista de Patrulla 81, quien alcanzó la fama con su agrupación en el 2004, gracias al tema Como Pude Enamorarme de Ti, canción que no solo logró ser un éxito en México, sino en muchos lugares más. José Ángel Medina Soto mantenía a los fans de la agrupación duranguense al pendiente de su estado de salud, pues llevaba varios días enfermo del mal que aqueja al mundo. La noticia la dio a conocer la agrupación Quienes se encuentran tristes por la ausencia del cantante, que más que eso era un gran amigo. La agrupación agradeció a los medios de comunicación y a sus seguidores que estuvieran preocupados por José Ángel Medina, desde que se informó que dio positivo a este mal. Recordemos que anteriormente sus compañeros habían pedido oraciones en apoyo a su compañero para su pronta recuperación. Al principio José Ángel Medina era atendido en su domicilio en Delicias, Chihuahua, pero después fue trasladado por las dificultades que presentó. Por su parte la agrupación del mismo género Alacranes Musicales compartió mensajes de apoyo para los amigos y familiares del vocalista de Patrulla 81, el cual se le consideraba un icono de la música duranguense. La agrupación se mantuvo unida con el mismo líder y vocalista por casi 40 años. Obviamente José Ángel fue el fundador de esta agrupación, por lo que su partida dejó un profundo dolor en los corazones de sus compañeros y no solo en ellos sino en el público pero sobre todo en la familia. Destaquemos que ellos han demostrado que cuando se quiere se puede. Cuando se cuenta con el espíritu de lucha y la perseverancia necesaria, los sueños tarde o temprano se convierten en realidad. El sueño de José Ángel Medina comenzó en 1981 en su natal estado de Durango. Cuando inició su agrupación Patrulla 81 empezó a dar grandes frutos en el 2004 y no precisamente en México sino en los Estados Unidos, donde el grupo ocupaba en ese entonces los 10 primeros sitios de las prestigiosas listas de las revistas Billboard con el tema ¿Cómo pude enamorarme de ti? el legendario tema de los Archies en una nueva versión que resultó todo un éxito. A falta de recursos económicos en sus inicios para comprar un teclado eléctrico, el grupo se vio en la necesidad de utilizar el melodeón, teclado de viento, instrumento que a la vuelta del tiempo se convirtió en el sello único y muy original del sonido de la Patrulla 81. Patrulla 81 es una de las agrupaciones con más tradición dentro del género regional mexicano, que ha sabido renovarse con el paso de los años y los estilos. Y esto le ha servido para que el grupo siga deleitando al público con sus temas y sus nuevas producciones. Sin duda esta es una triste noticia para el mundo del espectáculo, eso sí el nombre de José Ángel siempre se quedará en el corazón de muchos que siempre lo recordarán. ¡Gracias! ¡Gracias!